Quiero, quiero poder hablarte con la mirada, que en el roce de tus manos con las mías puedan leerse todos los poemas de amor que se han escrito. Quiero que las huellas que tus pies dejen en la arena estén siempre acompañadas por las mías. Quiero que todo sea como antes, como cuando era un chiquillo que empezaba a conocer el amor. Quiero esa pasión desbordante, la locura y la obsesión. Enamorarme como si no fuese a volver a hacerlo nunca más. Quiero que sea para siempre, quiero la eternidad a tu lado, quiero saberme de memoria cada una de tus sonrisas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.